¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les traigo unas compritas súper rápidas que hice. Son sólo seis cosas. Espero les guste y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero que me compré fue esta sombra. No sé realmente de qué marca sea, pero me gustó mucho. Es un color precioso. Me costó como $20 pesos, yo creo, a lo mucho. Realmente no recuerdo el precio, pero está hermosa. Vean, es un morado que se llama Electric Purple. La sombra en líquida y vean el color. Espero lo puedan apreciar. Está hermoso y pues no, no. Ya muero por usarlo y está padrísimo. Me gustó mucho. Otra cosa que me compré fueron estos pigmentos de Bisú. Que bueno, realmente no sé si los voy a ocupar, pero dije bueno, para un look en la noche o así muy dramático o para alguno de fiesta, pues puede ser. Miren. O sea, pigmenta demasiado, demasiado. Están padrísimos. Me gustaron mucho. Estos son en tono, pues, como negro con destellos tornasoles y es el número 10. ¿Ven? Bueno, otra cosa que me compré de maquillaje fue este Liquid Eyeliner de la marca Bisú, que en un video había comentado que no tenía yo delineador en líquido ni gel liner y bueno, pues ya por fin me hice de uno y ya lo probé. Está muy, muy padre. Además, seca súper rápido y la brocha es muy, muy delgadita. ¿Ven? Bueno, me encantó. Y así pigmenta. Un negro normal, pero bueno, pigmenta muy, muy bien. Y como les digo, se seca súper rápido, así que no tenemos problemas con el cerrar el ojo y que se quede marcado en la parte de arriba. Creo que va muy, muy bien. Y última cosita de maquillaje y eso. Me compré este, eh, cuidado para los labios. Es un hidratante. Realmente no lo he usado. Pero, pues, dice que aparte de ser un gloss brillante, hidrátalos. Se dice que contiene, mmm, aguacate. Que, bueno, el aguacate es muy bueno para muchas, muchas cosas. Y en este caso, pues, bueno, supuestamente va a hidratar nuestros labios. Realmente no lo he probado. Si alguien lo ha probado, por favor, dígame. Este, bueno, le pregunto a las personas de aquí de México porque no, no sé realmente si lo van a ver en otro lado, pero aquí en México de seguro que sí. Este, si alguien lo tiene, pues, que me diga más o menos cómo le fue y eso. Bueno, penúltima cosa. Esto no es maquillaje ni nada. Pero, bueno, como iba a salir a una fiesta ayer por la noche, este, tenía que comprarme unos zapatos porque no, los que tenía no, me calaban mucho y no me gustaban. Y me compré unos que yo pensaba que, que nunca me iba a poner por el tamaño. El tacón, no sé, es muy alto y no estoy acostumbrada a tacones. Y vieron en el, en el haul pasado que puse de los flats, que me había comprado. Bueno, siempre uso flats, siempre uso sandalias, este, todo así bajito, todo de piso. Pero esta vez, bueno, como iba a salir a una fiesta, decidí comprarme esto. Y es una zapatilla preciosa. Bueno, a mí me encantó. El tacón, vean, es grandísimo, no sé si sea del 10 o del 12, no, no tengo idea, la verdad. Y, bueno, son así. Y aquí tira un elástico, entonces se puede poner y se puede quitar fácilmente. Lo único que no me gustó fue que, bueno, ya están usados. Lo único que no me gustó fue que viene muy reducido el número. Yo soy número 5 y tuve que comprar 6 porque el 5 y medio me quedaba apretadísimo. Y aunque sea un poco grande, bueno, no importa porque estoy cómoda y están súper padres. La verdad, me encantaron. Y, bueno, ya me comentarán si les gusta de este tipo, si no, si tienen parecidos. Y, bueno. Y mi última compra fue esta bolsa que me encantó. ¿Sí la ven? Es grandísima. Si la extiendo, es grandísima. Este, no sé, me gustó mucho. Además, por los colores. Vean estos colores. Es lo que a mí me gustó. Bueno, y las correas tienen como un hilo o no sé qué sea, este, alrededor. Y dan muy, muy bonito efecto. Son color café. Y, bueno, pues combina con todos los demás colores. Entonces, es de esta marca, 18 Forever. ¿Ok? Y costó 179 pesos. Además, pues bueno, trae los lacitos estos que me encantaron. Tiene mucho espacio. Tiene dos formas de abrocharse. Ya sea así. Con un botoncito. O por medio de unos... De unos lazos. De unos lazos no. De un lazito. Y, bueno, este... Ahí está. Entonces, bueno, me encantó justo para ahorita, para el verano. Está súper padre. Además, pues ya saben que las cositas así como... Pues suaves, aguaditas. Así me encantan. Porque no trae la bolsa toda así dura y grandota. Entre más dura este, pues más grande se ve. Y así no se ve tan grande. Entonces, me encantó. Y, bueno, los zapatos me costaron 300 pesos. 300 pesos. El pigmento me costó... ¿Qué serían? 9 pesos, 8 pesos. Muy, muy barato. Este Lip Care me costó 21 pesos. Aquí está el precio. Y el de Bisú me costó 13 pesos. O sea, compras súper baratas. Súper rápido este video. Ya sé, pero bueno, quería compartirlo con ustedes también. Y, pues nada. Este, espero les haya gustado mis compritas. Al final, pues fotos, ya saben. Y espero que me comenten qué les parecieron. Y, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chicas, les quería decir que me faltó un producto más de las compritas. Que dije que eran 6, pero no, son 7. Y es esta paletita de Starry... Me costó 55 pesos. Súper bien, súper barato. Y bueno, trae el espejito. Y aquí están los colores. Son preciosos. Estos de aquí de arriba son bronceadores. Y estos de abajo ya son los rubores. Y bueno, tienen una pigmentación increíble. Vean eso. Esta. O sea, no. A mí me encantaron, me encantaron. Y bueno, por el precio les digo, está súper, súper bien. Es la paletita en los tonos 04. Hay más. Pero a mí me gustó esta. Más que nada por los bronceadores. Que ya no tenía polvos bronceadores. Perdón. Este. Y bueno, tenía dos o tres rubores. Pero no me gustó. Nada más les quería compartir estas compritas rápidamente. Me faltaba uno. Se los mostré. Y bueno, pues ya. Es todo antes de que se alargue más el video. Me despido. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.